Pasadas las 7 de la noche, en medio de una gran expectativa de la prensa y fuertes medidas de seguridad, fue trasladada al penal de mujeres de Chorrillos, la conductora de televisión Magali Medina, tras ser condenada a cinco meses de prisión efectiva. La periodista abandonó la carceleta del Palacio de Justicia a las 7 y 15 de la noche, esposada y saludando a la prensa, decenas de simpatizantes de Medina, llegaron hasta los exteriores de la sede judicial para expresar su respaldo e impedir el traslado. Los manifestantes golpearon el vehículo policial destinado para la diligencia e incluso impidieron que se coloque frente a la puerta de la carceleta. La policía en Pujones tuvo que colocar barreras de seguridad para facilitar el traslado. Antes, a las 6 y 45 de la tarde, fue llevado hasta el ex penal San Jorge el productor Ney Guerrero, quien fue sentenciado a tres meses de cárcel efectiva. El traslado de la unidad judicial hacia el penal de Chorrillos también fue complicado. Julio César Chávez nos informa por teléfono. Julio César, buenas noches, adelante. Josefina, muy buenas noches. Así que como tú lo has dicho, el traslado también fue muy intenso desde que salió de la carceleta esta unidad de la policía. Esta unidad de la policía que trasladó a Magali Medina, utilizó la vía de toda la República, el circuito de playas, hasta llegar hasta el penal Santa Mónica, donde ya se encuentra recluida. Aquí, en el trayecto, Josefina, el camión que conducía a Magali Medina, tuvo un choque con uno de los patrulleros, unas camionetas blancas que hacían escolta a esta unidad. Aquí, igual que en los exteriores de la carceleta de la policía y justicia, gran número de simpatizantes de Magali Medina llegaron para mostrar su apoyo. Hasta estos momentos se encuentran ellos en los exteriores del penal Santa Mónica, gritando arengas al nombre de Magali Medina. También ya se ha llegado un fuerte cordón policial hasta este lugar más efectivo de los que habían en la carceleta de Palacio de Justicia. Ellos todavía se mantienen bloqueando parte de la pista que da al penal de Santa Mónica. Ya la policía se lo mandó la medida para poder desalojarlo, si los carros, las unidades de transporte de los autos puedan circular por esta calle. Ellos, ya Magali Medina se encuentra dentro del penal, y como te repito, la gente sigue aquí mostrándole su apoyo diciendo que esto es una cortina de humo, lo que están haciendo con Magali es una cortina de humo del gobierno, también dicen ellos, para distraer de todo lo que está pasando en estos días en el gobierno. Esa es la información, Josefina.